Como pedirle al ciego que mire Como pedirle al mundo que hable Como pedirte a ti, como pedirte a ti Que me ames Cuando se acaba el amor, se acaba todo Ya ni la esperanza queda viva Solo un maldito estrés Y un maldito dolor que te mata día a día Maldito amor, maldito amor Mil veces, maldito Me hiciste muy feliz, pero muy feliz Si hoy te maldigo porque llevo días Que no he dormido porque llevo días Que no la miro porque llevo días Entre botellas y no la olvido Siento cadenas en todo mi cuerpo Parece un maldito amor Parece un maldito amor Maldito amor, maldito amor Siento que muero y sigo vivo Siento que muero y sigo vivo